Saludos, saludos, buen día. Por ahí vamos a dedicar este temita especialmente para Ana Valerio Espinosa. Con este temita dice, un pacto con Dios. Este temita es para ti. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Gracias por ver el video.